Es un día muy duro, muy especial para quienes conocieron a José María Jiménez, cuyos restos mortales se encuentran ya a esta hora, Pelayo Ortiz, en el pueblo en que nació hace 32 años. ...día de luto para el mundo del deporte. A media mañana conocíamos la triste noticia. El ciclista José María Jiménez, el Chava, ha muerto a los 32 años de edad por un paro cardíaco. El féretro con sus restos llegaba a media tarde a su pueblo natal en Ávila. El Chava Jiménez no ha podido ganar su carrera más importante. El Chava, un genio de la bici, ya está en su pueblo, ha vuelto hace solo unas horas para que mañana su gente de Ávila leen. El Chava Jiménez tenía 32 años, todavía no se saben los motivos que han provocado el fatídico paro cardíaco. En el corredor antiguo había días que igual confiaba en él y no andaba, en otros días que se centraba una carrera y la ganaba. Había condiciones físicas muy grandes, quizás le costaba seguir un tipo de entrenamiento. Con 24 años, José María Jiménez logra sus primeros grandes triunfos en el pelotón profesional. El Chava comenzaba una carrera repleta de luces y sombras, siempre con el maillot de Vanesto. Su forma de pedalear, de atacar y de vencer en las etapas de montaña le aupan a la élite del ciclismo. Tiene a la afición metida en el bolsillo. Con 26 años, gana el Campeonato de España de fondo en carretera y su primera etapa en la Vuelta Ciclista a España. Pronto se le compara con Perico Delgado, con quien compartía, además de clase, una personalidad carismática y un rendimiento sobre la bici muchas veces imprevisible. El 98 quizá fue su mejor año. Acaba en tercer lugar la Vuelta tras ganar cuatro etapas. Al año siguiente se impone en la primera etapa del temible Angliru. Yo creo que si cojo un poco de confianza me puede cambiar un poco todo, porque hasta ahora la verdad es que estoy pasándolo mal. Tras un año 2000 discreto, el Chava vuelve a brillar en la ronda española de 2001. Gana tres etapas y se convierte en el corredor con más victorias en llegadas en alto de la historia de la Vuelta. Sin embargo, el Chava no termina de levantar cabeza, su decadencia personal y deportiva se agudiza. La depresión se convierte en la mayor pendiente de su vida. El escalador excéntrico, simpático y retador, uno de los mejor pagados del pelotón, termina aparcando la bici. Llega casi a odiarla. No le faltaron ánimos del resto de deportistas. Es una persona que está luchando mucho, que bueno, que por cosas que han pasado, pues a lo mejor se le ha ido la cosa mal, pero seguro que va a salir de ahí. En septiembre del año pasado, el Chava negaba rotundo lo que se había publicado de él acerca de su adicción a las drogas. Sin embargo, no terminaba de recuperarse. Como hacía en la carretera, Jiménez se impulsaba en la vida a reones, a pesar de su matrimonio. El pasado mes de enero, después de 11 temporadas, el Chava no aparecía en la foto de su equipo. Nuestra colaboración no le va a faltar, pues para lograr sobre todo su recuperación para el día a día. Permanecía ingresado en la clínica San Miguel de Madrid, donde trataba de escapar de la tristeza y el desánimo cuando un paro cardíaco acabó con su vida. Tenía 32 años. Tumorra, con y tumorra. Salga, amé, tumorra. Tumorra, con y tumorra. Salga, amé, tumorra. Salga, amé, tumorra. Salga, amé, tumorra. Salga, amé, tumorra. Tumorra, comé, tumorra. Salga, amé, tumorra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!